En estos momentos el lucho debe estar acostándose con la monserrate esa y apúrate hoy y maneja más rápido Sí, 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 reinita Y encima no me conteste el teléfono ¿Aló? 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 ¡Aló? ¡Aló! ¡Para, para! ¡Oye, para! ¡Que no escucho! ¡Aló! 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 ¡Para! ¿Aló, reinita? ¡Aló! ¡Aló, desgraciado! ¡Por fin me contestas! ¿Qué pasa, reinita? ¿Por qué es tan alterada? ¡Ah, todavía me lo preguntas! ¿Vos te crees que no sé que te has ido a Monsefú con la monserrata? Reinita, yo me he ido solo ¿Tú me crees idiota, no? Los malines le dijeron a la chirle que ya has ido para allá Esto no te lo voy a perdonar, lucho ¿Monserrat también está acá en Monsefú? ¡No te hagas el que no sabes! ¿Padrino? ¿Padrino? Oye, no ¡Aló! ¡Lucho! ¡Desgraciado, mal hombre basura! ¿Por qué no me contestas? ¡Aló! ¡Aló! Lucho, yo habré cometido muchos errores, pero yo no merecía esa traición ¡Lucho! ¡Dí algo! ¡Contéstame! ¡Ay, me cortó esta cucaracha! Reina, me va a matar ¡Padrino, ¿qué hace usted aquí? Vine por un asunto de negocios ¡La cuenta! ¡La cuenta, por favor! ¡Qué mal miente, padrino! No estoy mintiendo, es la verdad ¡Usted vino por mí! ¡No! ¡La cuenta! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Se dio cuenta que extrañaba a su aljadita linda y le dijo a mi madrina que el corazón no se mande que me extrañaba con pasión ¡Con locura! ¡Ay, por eso se tomó el primer expreso Monsefú y vino por mí! ¡Basta, basta, 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 Monsefú! ¡Basta, basta! Ya me di cuenta, es un lugar público, pero... no se preocupe, don Hilario es de confianza Te está llevando a la chica más linda de Monsefú Y nuestro reencuentro no pudo ser en un lugar mejor frente a mi papá Aquí se tomó la última cerveza de su vida Pero ahí está Como dándome su bendición Hermosa como una sirena Sus ojos son dos estrellas Dina norteña me vas a matar ¡La Monsefúana! ¡Me gusta! ¡La Monsefúana! ¡Qué bellera! Apagó el teléfono ¡Lo apagó! ¡Ay, por qué! ¿Por qué hay hombres así Todos son una basura ¿Por qué? ¡Qué mala suerte te he vivido! ¡Por favor! ¡Y ahora qué! Wilder se fue en la flor de su vida Ya les conté Que yo le serví la última cerveza de su vida Monsefúana te escucha Yo no vine por ti ¿No? ¿No? ¡Ay, no le creo! ¡Chu, chu! Pues tiene que creerme Yo ni siquiera sabía que estabas acá ¿Entonces? ¿Entonces? ¡Fue el destino! ¿Ah? ¡El destino! Lo trajo hacia mí No, no, no Fue la casualidad Que es lo mismo que destino Perdón Pero esta es una conversación privada ¡Y eso va para todos! Diosito nos reunió Donde nos conocimos ¿Por qué no vamos a mi casa? Mi mamá, mis hermanas, mi tía Purita Se van a poner felices de verlo ¿Pero qué les voy a decir? Ay, yo les voy a decir Todo lo que ha hecho usted Por nuestro amor Por... Ah, entonces un aplauso para el amor No, no, no Basta, basta No, no, no Yo me voy a buscar a mi esposa Porque tengo una conversación privada con ella ¿Sí? Personal Permiso Padrino, padrino Se olvidó de mí Padrino Padrino ¡Gracias!